Para Obación del Sur estamos con Carlos Segarra, otro representante de la ciudad de Arequipa. ¿Cómo fue la preparación de la máquina y cómo están los ánimos, Carlos? Ahí todo así, pero hay como unos problemitas por el tiempo y bueno, todo vamos a cabo adelante y con buena hoja y vamos a ver cómo nos va hoy día. ¿Problemos mecánicos en tu sala? Sí, un poco de mecánica que nos ha fallado, pero bueno, lo hemos solucionado y ya está todo bien. ¿Usted es mecánico también? Para ser piloto es necesario, a veces ser mecánico, ¿no? Sí, mi copiloto es muy mecánico, el que hace ese carro y bueno, es el que me tiene a punto de todas las cositas del carro y me soluciona todo. ¿Hay bastante confianza? Sí, con él sí. ¿Qué nos puede decir esta ruta? Bien bonita, bien trabada y bueno, a dar lo que no sabe hacer y demostrarlo. ¿Y hay varios participantes también? Claro, a veces son como 43, pero bueno, igual. ¿Va a seguir participando en otras? Estamos apuntando para Caracol. Vamos a ver. ¿A quién agradece de estar aquí? A Scadi, a Mar Rosado, a Missile Medical Center, a Jardín de Colores y a todos mis amigos que me están apoyando y están ahí en la ruta. ¿Un mensaje para Arequipa? Bueno, vamos a hacer un buen papel y Arequipa nos va a quedar bien. Suerte. Gracias.